Vamos ahora a Campo Verde. ¿Dónde queda? Una de las cosas que me encanta en este programa es que les mostramos de repente destinos turísticos, no los tradicionales, sino cositas que vamos descubriendo en el camino. Pues Campo Verde queda en el corazón de Tucalpe, es un paraíso de naturaleza y arte que invita a desconectarnos, a redescubrir la Amazonía, entre la frescura de sus fundos y una galería que plasma el ayahuasca en arte 3D. Es decir, lo que las personas que hacen ayahuasca pueden ver, esto está visualizado en este museo. Cada rincón sorprende y cautiva. Bruno Saavedra y Alex Arasi nos llevan a explorar estos mágicos lugares. ¡Bienvenidos a Campo Verde! ¡Ale, qué tal la experiencia! ¡Wow! Es un pollo de lunes acá de acá, qué rica lluvia, qué rica sensación. ¡Contento! Con lluvia, pero nada impidiéndolo poder conocer esta hermosa cascada. Claro, estamos ahorita en el complejo turístico Velo de la Novia, he venido con los turistas y pues ellos entusiasmados a pesar de la lluvia, ¿no? Ya ellos saben a qué están viniendo en la selva y de la selva cualquier cosa puede pasar. Es un rincón de aventura, esencia y frescura. Un espacio natural de encanto, desconexión y paz. Acá me siento muy relajado, demasiado, este, es tranquilo, miren, simplemente es una laguna, hasta te puedes meter, el señor está pescando, bueno, está demasiado hermoso. Y ahorita mismo que está con el sol, me dan ganas de meterme, realmente. Un paraíso de biodiversidad plasmado en arte tridimensional. Lo que estás viendo ahora, Bruno, con los lentes 3D, es lo más cercano a una experiencia de la toma de ayahuasca. La verdad que es impresionante, a lo mejor en sus casas no lo pueden estar percibiendo como yo, por eso los invito a venir, pero es como que cada cuadro toma vida, un movimiento, es casi un nuevo estilo, ¿no? Claro, es la unión de dos estilos, neomazónico con visiones de ayahuasca. El neomazónico es lo nuevo de la Amazonía, donde se recrea la flora y fauna y costumbre de la Amazonía peruana. Esta mañana el reporte es semanal. Vengan porque de verdad se van a quedar encantados. Muchos nos dicen que acá es una experiencia inmersiva, precisamente. Así es, ¿no? Más si quieren de verdad tomar, depende de la ayahuasca. Por ejemplo, yo no he experimentado la toma de ayahuasca, pero solo mirando me puedo dar una idea de qué es, ¿no? De qué se trata, de qué más o menos se puede experimentar. Desde Pucallpa, descubra un hermoso distrito escondido. Esto es Campo Verde, tierra de misticismo. Son las 5 de la mañana aquí en Pucallpa. El sol aún no sale y junto a un grupo de turistas partimos en búsqueda de una nueva aventura. Exactamente a 34 kilómetros de la ciudad de Pucallpa, accesible por la carretera Federico Basadre, en la provincia de Coronel Portillo, hallará este distrito que se ha convertido en un nuevo destino turístico. Encontrar gente alegre, animales, cataratas, gente pishpiras, alegres, contentas. Pueden aquí ver muchas diversidades, fiestas, maravillas y de todo. Disfrutar de las bebidas, más que todo, los ricos fanes, concesinas, tacacho y otras cositas. Mucha alegría. Mucha alegría. Conformado por 79 centros poblados y 10 fundos emblemáticos, Campo Verde se ha catalogado como el mayor productor agrícola de la región. Para conocer la producción real de este distrito, hemos llegado hacia un campo lleno de cultivos. Bienvenido a Campo Verde. Campo Verde es un fundo, hace 50 años, que se está produciendo varios tipos de productos, así como la pimienta, el popo azul, lo vemos acá, la pitajaya. Estamos justo rodeados de una cantidad de pitajayas. Pitajayas, sí. ¿De cuántos embrios estamos hablando aproximadamente? De una hectárea ahorita. Una hectárea. Sí. Frutas autóctonas y aves migratorias. Acompañan nuestro recorrido por cada uno de estos extensos embrios. Ahora, Bruno, le quiero presentar esta fruta, copo azul, ¿no? ¿Coco azul, no? Sí, copo azul. Esa es una fruta para la pulpa, para hacer refresco, y la semilla la usamos como cacao blanca. Es un árbol bastante grande, ¿no? Y vemos hasta incluso otras más grandes, como por ejemplo ahí. Sí, claro. Acá ya está... Como le dices, para la cosecha, ya no se cae sola, ¿no? Es casi de este tamaño que logra tener, digamos, su fruto. Sí, está más grande, ¿no? Está más grande. Sí. ¿Cuánto tiempo demora aproximadamente? Tres años demoran, ¿no? Tres años. Tres años para la cosecha. ¿Y su sabor? Sí, sí. Es bien agradable, ¿no? Para refresco más que todo. Y para helado, ¿no? El copo azul y la mítica acerola son los dos frutos considerados joyas amazónicas. Siguiendo este rastro, hemos hallado algo difícil de encontrar. Y es una plantación de acerolas. Estos pequeños frutos rojos en pleno estado de maduración, ya listos para el consumo y por eso directamente en la naturaleza, lo vamos a probar. ¡Wow! Delicioso, bastante dulce y ácido. Como podemos observar acá, su corteza ya sobre todo listas para refrescarnos en el camino. Su pulpa es nutritiva y sabrosa. Ideal para preparar jugos y helados. Todas estas frutas se transforman, digamos, en pulpas para llevarla a la casa, para producirlas. Para restaurar más que todo, ¿no? El resultado final de todo. El resultado final del proceso. Además de los árboles frutales, también existen áreas para desconectarse, como por ejemplo, la Laguna Pimienta Cocha. Caracterizada no solo por la práctica de pesca artesanal, sino también por la gran variedad de peces que habita en su interior. La verdad, he venido acá a documentar un poco porque me parece un espacio de naturaleza muy lindo. He venido a fotografiar algunas aves que he encontrado por ahí, ¿no? En la naturaleza. Ahorita he encontrado a este chico que está pescando y la verdad que me parece un lugar muy relajante para poder venir a disfrutar. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta hacer es fotografiar mucho aves y he encontrado muchas especies de aves que no encuentras en otros lugares, en otras partes del mundo y que solo las encuentras acá. Entonces, la verdad que mi cámara y yo estamos muy felices de estar en este lugar. Con una extensión de casi 10 hectáreas, es el espacio donde el cielo y la tierra se entrelazan. Un hermoso espejo de agua donde se practica la pesca deportiva. Se distingue este lago porque siempre se saca el pescado tucunare. ¿Cómo está aquí? Sí, aquí está, pero como haciendo ahora a tiempos libres, es de recrear un lugar turístico que se cauteliza por la pesca artesanal más y todo. La laguna de Pimientacocha es uno de los principales atractivos turísticos del distrito de Campo Verde. Su cercanía al distrito es ideal para que los fines de semana la gente pueda venir a darse un chapuzón, hacer competencias de natación, tenemos botes pedalones, la pesca deportiva. Y bueno, es un lugar que puedes venir, disfrutarlo, ver a terceros muy bonitos. Definitivamente, quien venga acá lo va a disfrutar. A ocho minutos de la laguna también podrá hallar un cacerío dedicado a la conservación de plantas medicinales y árboles maderables. Bienvenidos al Fundo Piscota. Es un espacio dedicado a la preservación de plantas en peligro de extinción. Tenemos justamente esta palmera de yarina, que es una planta medicinal que en sus inicios del fruto sirve como lágrima artificial. Ahora está en temporada. Este es el fruto. Ah, ese es el fruto. Este es el fruto, acá está. Mira, justamente esta palmera está en peligro de extinción. Ahora existe, por ejemplo, un distrito en la ciudad de Pucalpa que se llama Yarina Cocha, donde no puedes observar una palmera de yarina, ¿no? Ha sido depredado. Ha sido depredado. Desde la famosa Yarina Cocha hasta la Alambre Cancha, cada planta es capaz de curar cualquier malestar. Para fracturas lo utilizan para que le ayude a soldar y esté más resistente. Pero también es uno de los ingredientes para el tratamiento de la disfunción eréctil. El alambre cancha. Esto se utiliza en su raíz, las hojas en maceración. Ya, pero cada cosa de planta medicinal, si quieres tomar como medicina, tienes que dietarlo. Tienes que dietar ciertos alimentos, dejar de consumirlos. Combinando este amplio ecosistema y creencias sobrenaturales, el arte nace. En la inmensidad de sus bosques y la belleza de sus animales que han logrado materializarse al interior de una fantástica escuela de arte. ¡Bienvenidos a Busco Bayer! Visiones de Ayahuasca tiene por nombre esta corriente que plasma los secretos de un mundo espiritual y latente. Este estilo fue creado en el año 1985, aproximadamente, cuando mi abuelo empezó con las experiencias de las Visiones de Ayahuasca. Una de sus obras representativas tenemos acá, titulado Misterio Profundo. Es la unión de varias ceremonias que uno tiene al beber la ayahuasca y las experiencias de los propios mandos. Basados en animales y plantas medicinales, cada forma se mueve y brilla bajo los lentes 3D. Es asombroso porque no solo los cuadros brillan ante mis ojos, sino que también acá parecían palpables. Entonces, acá, aunque no lo crean, estoy tocando lo que viene a ser todo el cuerpo de esta suerte de sirena, ¿no? Junto al Inca. Es una experiencia bastante vivencial e imagino que por ello vienen muchos turistas también, ¿no? Sí, así es. Tenemos extranjeros que visitan no solo por la Escuela Usquayar, sino también por ver las obras originales de Palo Amaringo, que son unas obras no solo que sean ornamentales, sino son para estudios científicos también. Valorizados en más de mil dólares, cada obra original ha sido aclamada a nivel internacional. Cuadros que tenemos son mías, de mi padre Juan Amaringo, de mi hermano Pablo y de diferentes artistas, discípulos también de Pablo Amaringo, que están a la venta. Como vemos aquí algunos de ellos, ¿no? Sí, así es. Están todos cordialmente bienvenidos acá a la galería. Y también están cordialmente invitados a la Escuela de Pintura Amazónica Usquaya para que aprendan, ¿no? El estilo neoamazónico que enseñamos de enero a marzo, época vacacional. Arte y paisajes que inspiran. Campo Verde lo espera para descubrir lo mejor de la Amazonía.